Baila, 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 lo sí Premisa, 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 premisa Premisa 2019 Con el estirro en calación de Charafín Martino Para todo el pano hueltero ¡Muy bien! ¡Llegó! 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 ¡Con ese estilo! ¡Incomparable! ¡Ripo y sabor! ¡Para todo el mejor! ¿Dónde está ese amor de ayer? ¿Y qué pasa con ese amor? Decías que me amabas Pero tú Me mientes ¡Ay, qué dolor! ¿Dónde está ese amor de ayer? ¡Llegó! ¿Y qué pasa con ese amor de ayer? ¡Esa vieja es la felicidad! Decías que me amabas Pero tú Pero tú ¡Para todo el mejor! ¡Llegó! 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 Y eso se acabó